¿Qué es la diócesis que un obispo muere? ¿Qué es la diócesis que un obispo muere? En la canonización, el santo se propone como modelo para la iglesia universal, no solamente como un intercesor de una diócesis, sino para todo el mundo. El Papa Benedicto, gran teólogo, marcó la diferencia y las beatificaciones se realizaban en el lugar donde vivió, murió o donde, digamos, el patronazgo de ese beato. De hecho, tenemos en Málaga y en otras diócesis ejemplos de beatos que se han hecho la celebración, la beatificación in situ. Y la canonización se hace siempre en Roma. Asume el Papa como cabeza de la iglesia universal esta presentación a toda la iglesia de un nuevo santo como modelo de santidad. Eso es un motivo de alegría, naturalmente. Y ya más en concreto, la obra, la presencia, la vida, la santidad de don Manuel González, para nosotros ha marcado mucho. En primer lugar, el seminario de Málaga que él construyó. Y en segundo lugar, aparte de la fundación de varias obras, porque fundó varias instituciones, asociaciones, al final ha quedado las nazarenes, porque unas se quedaron en el camino. Pero además de esa presencia de una fundación, de una congregación religiosa, ha tenido una influencia previamente en toda Andalucía, siendo sacerdote de Sevilla, habiendo trabajado en lo que hoy es Huelva, y después en Málaga, en Andalucía es un santo conocido donde ha influido en el culto a la Eucaristía. La Eucaristía como centro de la vida, la Eucaristía como adoración del Señor, como contemplación del Cristo sacramentado. Entonces, el culto eucarístico ha sido una de las fuertes líneas de su espiritualidad. También eso lleva al trabajo con los pobres, y con lo cual, esa es otra veta que se desprende del culto eucarístico. Y de cara a los sacerdotes, fundamentalmente, porque trabajo mucho el tema de la formación sacerdotal y de la espiritualidad sacerdotal, la idea de la oblación. Cristo se ofrece, digamos, se dona por amor a la humanidad y muere en la cruz, invita a todo cristiano y al sacerdote de modo especial a hacer de su vida una oblación a Dios y a los demás. Don Manuel González, que ahora será canonizado, hizo, estando en Málaga, en los años 1920, más o menos, terminó en 1923, el Gran Seminario de Málaga. Y este ha sido como un emblema de su pontificado entre nosotros. Ha albergado toda la formación de los sacerdotes, seminario menor y mayor. Este seminario, hecho en una época con penuria y con dificultad, me imagino que tendría también incluso detractores, cuando él pensó en construir allá arriba en la montaña, fuera de la ciudad, un seminario que tuviera luz, que tuviera espacio, donde se pudieran formar los nuevos sacerdotes, pues con esa, digamos, claridad meridiana típica de nuestro sur, con esa amplitud que mira hacia el mar, esa intuición que él tuvo de tener un seminario blanco, abierto, con mucha luz. Él lo hizo, pero en realidad no lo terminó. Quedaron unas cuantas cosas por hacer y ahora, casi 100 años después, me ha tocado a mí, sucesor suyo, rehabilitar lo que fue su gran obra. Hemos hecho una rehabilitación interior necesaria, tanto de cimentación como de tejado, se ha remozado, se han reestructurado, se ha fundamentado un edificio que estaba en condiciones un poco deficientes, e incluso hemos terminado aspectos que él hubiera deseado hacer, pero que al final no lo hizo. Lo verán ahora más blanco, que es el sueño suyo, como una especie de cortijo andaluz que resplandece y que desde lo lejos se ve un edificio blanco que da luz y que ilumina. Lo verán más blanco cuando quede terminado. Y Providencia, sin saber que don Manuel iba a ser beatificado, después de tres años de obras, planificamos que en torno al 15-16 de octubre, celebraríamos el final de las obras de la segunda fase. La primera fase ya está un par de años, digamos, usándose. Terminaríamos la obra, la rehabilitación total, en el 16 de octubre. Y mira por dónde el Papa marca el 16 de octubre la canonización de nuestro querido don Manuel. Naturalmente, ya lo haremos en otro momento, pero es simbólica esa coincidencia o providencial de la terminación de su seminario, que me ha tocado hacer a este pobre obispo, su asesor suyo. Y estoy muy contento, digamos, de haber colaborado con don Manuel a la terminación, ultimación y rehabilitación, sobre todo, necesaria, que el seminario requería. Eso yo lo ofrezco como regalo, la diócesis, como regalo y como don de la intercesión de nuestro querido don Manuel González.